El amor por los animales eleva el nivel cultural del pueblo. Con esta frase famosa, el canal parlamentario le da la bienvenida a este 4 de octubre, Día Internacional de los Animales, una fecha que se conmemora en honor a San Francisco de Asís, este santo que nació en 1182 en Italia y que dejó como enseñanza a la humanidad que debemos comprender cuál es nuestro lugar en la tierra, ya que el bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. Este santo en su vida decidió despojarse de todas las riquezas materiales y se dedicó a servir y ayudar no solo a sus semejantes, sino también a todos los animales, a los que consideraba hijos de Dios y llamaba hermanos. El ambientalista nicaragüense Camilo Lara aseguró que Nicaragua en temas de protección de flora y fauna es un ejemplo para la región, tras asegurar que en nuestro país hay campañas de protección animal todo el tiempo, como en el caso de las tortugas y otras especies que están en peligro de extinción. Sobre todo los relacionados animales que están en vías de extinción. Tenemos vedas parciales y vedas indefinidas, como es el caso de las cinco tipos de tortugas que existen en el Pacífico y el Caribe nicaragüense. Y hay toda una campaña de protección de conservación de las tortugas, así como también algunas que tienen que ver con especies que están en la lista roja, en la lista que tiene el CITES y que tienen que ver, por ejemplo, con los felinos. Los felinos están en vías de extinción, producto de que esto tiene una relación con su hábitat, con el bosque. En la medida de que hay deforestación, que hay incendios forestales, eso provoca la afectación, la sobrevivencia de estas especies. Así como en el caso de las aves, hablando de las lapas, guacamayas, como se le llama, el quexal, que solo lo podemos encontrar, por ejemplo, en el Cerro Quilambé. Aunque el quexal, curiosamente, que es el ave nacional de Guatemala, se encuentra más quexales en Nicaragua que en Guatemala. Entonces, Nicaragua, a través de sus áreas protegidas, que están en proceso de restauración, es la forma evidente de cómo estamos tratando de ayudar a la conservación y protección de todas estas especies. Reiteró que el Parlamento de Nicaragua ya aprobó una ley de bienestar animal, mediante el cual se pretende sancionar varios delitos. Todo como delitos ambientales, delitos que tienen que ver con el maltrato animal. Sobre todo en el caso de los caballos, por ejemplo, son animales que tienen mucho manejo inadecuado, porque lo usan solo como casi siempre como transporte, como transporte de acarreo, más bien. No es el que usa su caballo para transportarse el campesino, pues que ama y cuida a su bestia. El objetivo principal de esta fecha es recordar la importancia de las otras especies animales con quienes se comparte el planeta, quienes la mayoría de las veces son víctimas del egoísmo y la crueldad. Sin embargo, a través de la educación y la difusión de las actividades de los defensores de los animales, se pretende crear una nueva cultura de respeto y sensibilidad. Un estudio reciente estima que por cada cuatro familias en el mundo, una de ellas posee algún tipo de mascota, como puede ser un perro, un gato, canario o tortuga, entre otras, y son considerados como amigos fieles. Un dato curioso sobre la fecha es que en muchas partes del mundo se volvió costumbre o tradición bendecir en este día a cada animalito. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través del Ministerio del Medio Ambiente, promueve la protección de los animales y desarrolla una serie de planes durante el año para la conservación de muchas especies. Vamos a estar realizando giras interpretativas con protagonistas, promoviendo nuestros conocimientos sobre todo en la importancia del hábitat y conservación de nuestras aves nacionales, como lo que es el guardabarranco. La Asamblea Nacional te recuerda que los animales son fundamentales en nuestro planeta, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos los animales forman parte de nuestra vida, de nuestro mundo y debemos de protegerlos. Si tienen mascotas o son amantes de los animales, hoy es el día para tomar acciones, para salvaguardarlos, darles atención médica, protegerlos y apoyar campañas que protegen a las especies en peligro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!